¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Deben abandonar fantos. Son enemigos del Reino. No sé quién seas tú, pero este es el Reino del Mora, y hemos venido a ayudarla. Yo soy el Mora y no necesito de su ayuda. Déjenme tranquila antes de que se arrepientan. ¿Tú eres el Mora? Esta es obra de Skeletor. Battle Cat. Tu gran compañero ahora es mi prisionero. Más vale que te rindas, Jimman, jamás podrás vencerme. Pero hemos venido a protegerte, el Mora. Skeletor me ha dado toda la protección que necesito. El Mora, ahora tu magia es mala, pero aún así te ayudaremos. Te liberaremos a ti y a tu planeta de los hechizos malévolos de Skeletor. Me pareció que podría necesitar mi ayuda. Tila, has desobedecido mis órdenes. Pero, padre... No debiste hacerlo, Tila, pero de cualquier forma... Muchas gracias. Después hablaremos de esto. Ahora mi compañero y Strato son prisioneros del Mora. Tenemos que encontrar la forma de deshacer el hechizo de Skeletor. Aquí es donde se refina el metal. Y el castillo del Mora se encuentra encima. Conozco la forma de llegar hasta la refinería. Pues, ¿qué esperamos? No tan rápido, Tila. Primero será preciso disfrazarnos. Vámonos. Miren, los capatazes tratan a los trabajadores en forma inhumana. Yo le pondré fin a eso. Paciencia, He-Man. Todo a su debido tiempo. Ahí está Merman, uno de los hombres de Skeletor. Ven para allá. No seas perezoso. Te castigaremos sellándote con Botanium como a los otros. He-Man, He-Man. ¿Qué gran trofeo serás para Skeletor? ¡Sinon, cuidado! Ya te tengo. Eran demasiados para combatir contra ellos, Skeletor. Además, pensé que te gustaría enterarte de las noticias. Ya tengo a He-Man. ¡Buen trabajo! ¿Cómo lo conseguiste? Lo encerré en un sarcófago de Botanium. ¡Jamás podrás salir de ahí! ¡Míralo por ti mismo! He intentado congelándolo, calentándolo, dándole golpes, pero nada funciona. Yo también he hecho hasta lo imposible. El Botanium es el metal más fuerte del universo. ¡Bien! ¡Qué bien! ¿Nosotros no nos causarán problemas si He-Man está fuera de combate? Más vale que pensemos pronto en hacer algo. Ya saben en dónde estamos. Creo que lo único que podemos hacer es llevar a He-Man a Eternia. Este es mi plan. Debí haberlo imaginado. Nada es tan fuerte como He-Man. ¿Y ahora qué? Mientras tú y Lagarto tratan de encontrar a mi compañero y Estratos, Tila y yo iremos en busca de las habitaciones de El Mora. Recuerden, este es el castillo del demonio. Está bajo el hechizo de Skeletor. Será mejor que tengan cuidado. Así que piensan que podrá liberar a El Mora de mi hechizo. Con He-Man fuera de circulación, ella es mía. ¿No es así, hermosura? Jamás, Skeletor. Mi hechizo parece que se está debilitando notablemente, pero no importa. Ahora yo tengo el control sobre Phantos. Concéntrate, El Mora. Encuentra la respuesta. Ve si puedes escapar de esto, He-Man. Tu control sobre mi reino durará muy poco tiempo. Yo te mostraré de quién es este reino. Muchachos, tráiganla, por favor. ¿Aún crees que podrás derrotarme? Tu fuerza se ha agotado, El Mora. Y no tienes a He-Man para que te salve. Como puedes ver, He-Man se encuentra encerrado en una celda hecha de tu mismo metal tan poderoso. No estés tan seguro. A pesar de todo, tendrás que enfrentarte a He-Man. No, tú lo harás, belleza mía. Tu odio hacia mí trabajará a mi favor. Cada vez que veas a He-Man, vas a ver mi hermosa cara. Y pensarás que se trata de mí. ¡Vámonos, muchachos! ¡Vaya, vaya! Me habían dicho que eras muy feroz, pero no eres más que un gatito. Los encontraremos. Tú encárgate del de la derecha y yo del de la izquierda. Con mucho gusto. No me gusta la idea de dejarlos suspendidos en el aire. Pero la verdad es que tenemos prisa. Me muero de ansias por ver qué es lo que pasa cuando vea a He-Man y piense que no es él, sino tú. Me odia. De tal manera que no dudará en hacerme pedazos. Y He-Man tal vez no levante ni un dedo. Quédate detrás de mí. La verdad, no sabemos qué esperar de El Mora. Aún está bajo el poder de Skeletor. Hemos venido como amigos, El Mora. Esperaba que regresaras a mí, Skeletor. Te odio con todas las fibras de mi ser, villano asqueroso. El Mora, desconozco el poder que Skeletor ejerce sobre ti, pero yo soy He-Man, tu amigo, no tu enemigo. No estoy ciega. Te estoy viendo y tú eres Skeletor. Debo detenerte. No importa lo que tenga que hacer. ¡Vila! Así que Skeletor te tiene también bajo su poder, pues combatiré contra ambos. Yo jamás sería aliada de Skeletor. ¿Qué no ves que es He-Man? ¡Yo solo veo a Skeletor! Escucha, El Mora. Tú eres la reina de la magia. Y en la magia, tú sabes que lo que ves es aquello que el mago quiere que veas. ¡Nosotros nos encargaremos de ellos! El Mora, tu espíritu es más fuerte que el conjuro de Skeletor. ¿Pero qué está pasando? ¡Veo dos Skeletor! ¡Solo existe un Skeletor, El Mora! ¡Y ese que está ahí es él! ¡Juntos vamos a deshacernos de He-Man! El Mora, no te dejes engañar por el hechizo de Skeletor. ¡Ya basta! ¡Acabaré con ambos! Le ordeno que le quites el hechizo a El Mora. ¿Qué? ¿Y echar a perder mi diversión? ¡Ahora vamos a divertirnos! ¡Ahí está tu enemigo, El Mora! ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál de ellos es He-Man? ¿Recuerdas tu magia giradora, El Mora? ¿Mi magia giradora? Sí, ahora lo recuerdo. Solo He-Man puede romper mis cadenas de potanium. ¡He-Man! ¡He-Man! Entonces, tú eres el verdadero Skeletor. Quítale a la reina El Mora tu conjuro o por siempre permanecerás encadenado, Skeletor. ¡He-Man! Ya puedo verte. ¡Ya nos encontraremos en otra ocasión, He-Man! Fantos nuevamente es gobernado por nuestra buena amiga El Mora. ¡Larga vida a la alianza entre el reino de Eternia y el de Fantos! Gracias, He-Man, por ayudarme a quitar de Fantos a la plaga demoníaca de Skeletor. Y Tila, gracias por ayudarme a ver cuál es la verdadera cualidad de la magia. No quiero que dejes una sola sin pelar. Esperemos que esto le enseñe a la capitana de los guardias que cuando se le da una orden, esa orden debe ser obedecida. A la reina El Mora le alegró verme. No creo merecer un castigo por lo que hice. Si esto te sirve de consuelo, Tila, no eres la única castigada. A todos nos han castigado porque desobedeciste a tu padre. ¡Yo me comeré esas patatas! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¿Alguien puede escucharme? Soy la teniente Marlena Glynn de la Sonda Espacial Valeroso. Fui presa de una tormenta cósmica que cambió mi curso. ¿Alguien puede escucharme? Bien, mi querida Marlena. Esta vez te encuentras sola. Estás a millones de kilómetros de casa. Y para colmo, en medio de una lluvia de esteroides. Si no encuentro algún refugio, voy a hacer pedazos mi nave. Los sensores indican que cerca hay un pequeño planeta. No dicen que hay abajo. Solo me queda cruzar los dedos y esperarlo mejor. A ver qué sucede. De manera que así llegaste a Eternia. Sí. Y puedo volver a verlo todo. Gracias al proyector mental del hombre arma. Eras una estupenda piloto. Pero de eso ya hace mucho tiempo. Mamá, ¿cómo era la tierra? Por desgracia, creo que la encontrarías aburrida, Adam. Ahí no hay tigres gigantes verdes ni castillos mágicos. Pero es un lugar muy bello, lleno de gente bella. ¿La hechas de menos? Sí, algunas veces. Pero mi verdadero hogar está aquí en Eternia, contigo y con tu padre. Por nada cambiaría la vida que llevamos juntos. Perdone, majestad, pero estaba buscando a Adam. Oh, no. Por supuesto. Con permiso, muchachos. Gracias. Gracias. Adam, ¿en dónde te metiste esta tarde? Pues es que yo, bueno... Creí que habíamos acordado que haríamos juntos unas maniobras de combate. Oh, sí, sí, es cierto. Pero es que estuve muy ocupado esta mañana. ¿En serio? Vamos a ver lo ocupado que estuviste. Oye, no. Pero, ¿no te da vergüenza? Sí, no logré pescar nada. Te veré en el campo de entrenamiento, amor. Ya está casi listo. Me parece que escuché a alguien husmear en mi taller. Yo no estoy husmeando. Estoy preparando una sorpresa para el rey y la reina. La última sorpresa que les diste por poco y quema el castillo. Por eso debo preguntar de qué se trata. Es una simple caja de música. Solo levanta la tapa y escucharás una bella melodía. ¿De dónde sacaste el equipo para hacerlo? De aquel cajón. ¿Por qué? Es ahí donde guardamos el equipo para las bombas. Esta cosa hará explosión. Yo me voy. Vaya explosión. Te lo he dicho un millón de veces y volveré a hacerlo. ¡Aléjate de mi taller! Está bien, volveré al anonimato. ¿Qué estaba haciendo, Orko? Sus travesuras de siempre. Por poco ya acaba con el palacio y con otra de sus locas invenciones. Y hablando de inventos, tu proyector mental tuvo un enorme éxito con la reina. ¡Qué bien! Nuestra reina es una gran mujer. Adam es afortunado en tener una madre así. Ella me hace preguntarme acerca de mis padres. Ya te lo he dicho, Tila. Tu padre fue uno de los hombres más maravillosos que haya conocido. Ofrendó su vida en la batalla para que los eternianos pudieran vivir en paz. Fue un honor para mí haberte adoptado, querida hija. ¿Y mi madre? Ese es un secreto que prometí jamás revelar. Algún día lo vas a conocer, Tila, pero no por mí. Ni siquiera de cuando era pequeña tengo recuerdos de mi madre. Solo del hombre arma, que siempre estaba junto a mí cuando lo necesitaba. Él me educó sin ayuda, enseñándome tanto las habilidades del guerrero como los modales de la corte real. Y gracias a su amor y a su guía, soy excelente en ambas cosas. Pero en cuanto a lo que mi madre fue o es, no tengo idea. ¿Por qué estás triste, Tila? ¿Cringer volvió a usar tu escudo para beber agua? No, Orko. Simplemente estaba recordando cuando era una niña pequeña. ¿Malos recuerdos? Ningún recuerdo, más bien. Si cuando menos pudiera ver lo que pasó antes de que yo naciera. Se me ocurre una idea. Tal vez si fuera a preguntarle al oráculo del mar de cristal. ¿Al oráculo? No, Tila, no. Es muy peligroso. No, no. Es preciso que corra el riesgo. Pero la cueva del oráculo está rodeada por las bestias de las sombras y por monstruos. ¡No puedes ir sola! Debo hacerlo. Y tú no deberás decirle a nadie a dónde he ido, Orko. Pero al mar de cristal, Tila. Lo sé. Pero debo correr el riesgo para saber la verdad. Tila sí que llevaba prisa. Sí, y es algo raro que salga sola. No se preocupen. Tila se puede cuidar sola. Eso espero. Pero... ¿Sabes a dónde va, Orko? Prometí no decirlo. Después de todo, si Tila quiere ir sola al mar de cristal, pues ese es su problema. Fue al mar de cristal. ¡Ay! Ni siquiera Tila es rival para los monstruos que habitan ahí. Orko, debiste detenerla. Lo intenté, lo intenté. Gringer, es preciso que la encontremos. ¡Oh! No me digas que otra vez tengo que convertirme en ese gato tan agresivo. Lo siento, amigo mío, pero él puede seguir el rastro de Tila con mayor facilidad que tú. ¡Por el poder de Grayskull! ¡Por el poder de Grayskull! ¡Yo tengo el poder! ¡Por el poder! ¡Por el poder! ¡Qué interesante! Esa mujer Tila emprende una misión por sí misma. Según parece, se dirige al mar de cristal. Nada menos que a tu territorio, merman. Te lo suplico, Skeletor. Déjame enfrentarme a ella. Hace muchos años, su guardián, el hombre arma, rescató a una víctima que yo había escogido para el demonio del mar. Y es por eso que clamo venganza. Así será, merman. No es el lugar más bello que haya conocido, pero la verdad es que no he venido aquí de vacación. ¡Oh, una bestia de las sombras! No quisiera enfrentarme a uno de estos monstruos. ¡Oh, una bestia de las sombras! 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 Casi llegamos al mar de cristal. Espero que Tila se encuentre bien. ¡Ahí está! ¡La cueva del oráculo! ¡Ahí está! 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 ¡ Había recibido una extraña señal psíquica que lo motivó para ir hacia el bosque. Entonces, de pronto, un sonido llegó a él. Era el grito de un halcón. Merman y sus subordinados habían ido a capturar a Sor el halcón. Intentaban ofrecer al ave mística como sacrificio al demonio del mar. Al halcón le habría sido fácil escapar. Pero había algo en el nido que estaba protegiendo. Algo por lo que daría su vida. Merman había sido derrotado. Pero juró que algún día se vengaría del joven guerrero. Este vio dentro del nido y encontró... Oráculo, ¿por qué te detienes? Siento que el mal se acerca. Cuidado, Tila. Cuidado. ¡Hombre, pez! Sé que Tila puede cuidarse sola, pero no puedo quitar de mi mente la idea de que está en peligro. Después de todos estos años, la hija de mi acérrimo enemigo, el Hombre Arma, al fin ha caído en mis manos. Si lo que quieres es un combate de revancha, orejas de coliflor, déjame libre y te daré algo para que no lo olvides. Tengo otros planes para ti, mi querida y torpe niña. Un destino sumamente especial. Estás a punto de cumplir. De manera que cuando He-Man y su compañero salieron a buscar a Tila, creí que debía decírtelo. A mí me pareció importante. Es más importante de lo que crees, orco. Al lado de Tila yo iré en las alas de un halcón. ¡Ay! ¡Vaya si sabe hacer una salida! ¡Tila! ¡Estás aquí! ¡Quieto, compañero! ¡Tranquilo, tranquilo! El oráculo no puede hacernos ningún daño. ¡Cálmate! He-Man, tu amiga Tila está en peligro. Ha sido capturada por Merman. Ya encontraste su rastro, ¿eh? ¡Perfecto! ¡Vámonos! Una vez cada veinte años, las estrellas se alinean perfectamente. Es el momento en que Bakul emerge desde sus siniestras profundidades. Con esto, la Perla Carmesí. ¿Quién es ese Bakul? ¿Y qué es lo que quiere de mí? Aquel que domine a la Perla Carmesí también dominará a Bakul, el demonio más poderoso del mar. Ah, pero Bakul exige un sacrificio por sus servicios. Hace veinte años, tu padre rescató a la víctima que yo había seleccionado. ¡Qué maravilla que ahora tú tomes su lugar! ¡Vamos a adorarte, Bakul! ¡Alto, cara de pescado! ¡Y mal! ¡Deténganlo, tontos! ¡Debo terminar con el conjuro! ¡Y ahora, Bakul, escucha mi reclamo! ¡Aparece y sirve al amo de la Perla Carmesí! Yo me encargaré de esto, amigo. Tus rugidos no fueron hechos para el frágil cristal. Creo que podemos utilizar un túnel. Es justo lo que había pensado. Vaya, aquí hasta de la basura me tengo que encargar. ¡Vaya! ¡Ahora, Bakul, llévate tu ofrenda y págame bien! ¡No! ¡Tira! ¡Usa mi espada! ¡Para atrás, monstruo! Mientras Merman tenga a la Perla en su poder, el monstruo será imparable. ¡Los quiero a los dos! ¡Obedezcan a su amo! ¡Quiero que los destruyan! ¡No! ¡La Perla! ¡La Perla era lo único que controlaba a Bakul! ¡No! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¡Auxilio! ¡No! ¡No! ¡Himan! Tal vez me arrepienta de ayudarte, pero... ¡Ay! ¡Te odio, He-Man! ¡Gracias por rescatarme! ¡Ahora veamos si puede salvarte! ¡Ja, ja, 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 ja! Lo siento, muchachos. Esperemos que esto entretenga a Bakul durante otros 20 años. ¿Arriesgaste tu vida por salvar a Merman? Cualquier vida, incluso la más mala, vale la pena salvar. Ahora, volvamos a casa. Espera un momento. Aún tengo una cosa pendiente. Oráculo, termina tu historia. Háblame de mi madre. El hombre arma venció a Merman y se dirigió al nido del halcón. Dentro de él había una pequeñita. Era la hija de Sorceres. A la muerte de su esposo, se llevó a la niña a las montañas para criarla en paz. Pero después de haber sido atacados por Merman, el halcón se dio cuenta de que sin un hogar... ...la pequeña jamás estaría a salvo. El corazón del joven guerrero se prendó de la pequeña y le prometió cuidar de ella toda la vida. Tú eres esa niña, Tila. O sea que, ¿mi madre es Sorceres? Así es. ¿Madre? Sí. Tú eres mi propia hija, Tila. Y algún día, tú tendrás que ocupar mi lugar como la mística guardiana de Grayskull. Pero por ahora, tienes otras tareas que cumplir. Y hasta que llegue el momento en que el destino te llame, debes olvidar lo que has aprendido hoy. Ella solamente recordará que su madre fue una mujer honesta que la quiso mucho. Contigo dejo mi secreto, Gimán. Podrás, supongo, guardar el secreto. En eso tengo bastante práctica. ¡Gimán! 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 Gracias por ver el video.